La cooperativa surgió por el, nosotros empezamos esto en el año 2016, por ahí, por el tema de que los ladrilleros no son reconocidos a nivel provincial o a nivel nacional, en Entre Ríos es muy poco visible el tema de la actividad ladrillera, así que por eso nos organizamos los compañeros y formamos la cooperativa San Pío Cooperativa de Ladrilleros. Nosotros en el tema del ladrillo común, venimos trabajando hace mucho, en el tema del BTC hicimos cuando recién empezamos en el 2019, empezamos a probar a hacer el BTC y después dejamos de hacer porque no teníamos bien en claro el conocimiento para hacer un buen BTC de calidad, así que después se consiguió un prop coda nacional que fue que tuvimos una capacitación para poder lograr sacar un ladrillo de buena calidad para poder salir al mercado. El ladrillo BTC es ladrillo con tierra y arcilla y estabilizada con cemento con compresión, o sea que con compresión. Comprimido a 6 toneladas aproximadamente. Y ahí después llega un proceso de un curado de 20 días más o menos, que el curado es un riego que se le hace con poca cantidad de agua y ahí ya después de los 20 días ya está para construir. Y hay de ese color y también sale un color de distintos colores, pueden salir también según la arcilla y la tierra. También se le puede dar color. Claro, ahí está pintado el BTC, esa es pintura que tiene. A Doquine todavía no, pero sí vamos a hacer también. Y sí, Valdosa y Coluna Olímpica y todo eso. Somos 6 los fundadores y asociados, que era el mínimo que nos requerían para poder formar la cooperativa. Y después hay un grupo también por fuera de ladrilleros acompañando. Creo que de la colonia federal es la actividad, digamos, que si bien no se la reconoce, pero es la actividad que toda la vida hubo. La mayor actividad. Nosotros producimos el común y el BTC que produce la cooperativa. El común estamos también teniendo problemas de mercado por el tema del ladrillo cerámico y demás. Hace tiempo se está vendiendo poco. Y el BTC es nuevo, nuevo acá creo que a nivel provincia puede llegar a haber algún conocimiento. Pero claro, estamos necesitando... Ahora nos quedan muchos desafíos por delante, porque hay que buscar clientes, alguien que se anime a construir con ese ladrillo, alguien que sería albañiles, que sepan trabajarlo también, porque ese es otro tema. Cuchillería es otro rubro conocido también acá. Ganadería de cultura, sí, pero son muy pequeños productores, vamos a decir. En esta zona de Colonia, digamos, después sí, a más a las afueras sí, puede haber... Departamentos. A nivel departamento sí, hay grandes ganaderos y demás.